¿Qué es la importancia de esto para lo que se quiere lograr? Bueno, en realidad ya el doctor Félix ha dado bastante información en relación al mecanismo coordinador regional como asesor de la Comisca, el Consejo de Ministros. Es importante esta reunión, como lo decía el doctor, porque de aquí va a salir un plan estratégico regional para abordar los temas prioritarios, la situación del VIH-SIDA. Es una reunión de dos días donde hay discusión, somos un equipo técnico que estamos elaborando un plan para que sea aprobado desde la Comisca. La importancia de esto también es que los consejos, en enero de este año, fue cuando delegaron finalmente, depositaron formalmente en actas que el MSR iba a ser el brazo técnico asesor de ellos en el tema del VIH-SIDA. Así que la responsabilidad y demás que tiene el mecanismo es sumamente alto. Los ministros están esperando que nosotros elevemos a ellos las recomendaciones en el tema del VIH-SIDA para la región. Así que son dos días de trabajo fuertes, serios, donde vamos a tomar decisiones para recomendar a la Comisca en la respuesta al VIH-SIDA. Es, en esta ocasión, una dicha que juntamos con todos los países, desde Panamá hasta Belice y República Dominicana y México, que somos todos los que integramos el MSR y junto con los operantes, como lo decía el doctor. Doctor, ¿tiene alguna idea de por dónde irían esas recomendaciones? Digo, a esta altura, ¿eso será ya cuando termine el evento, las conclusiones? No, hay seis líneas estratégicas que ya fueron aprobadas por el Consejo de Ministros. Son las bases del plan estratégico, entre ellas, pues, es la creación o el reconocimiento de una única instancia regional en el tema del VIH-SIDA, que como técnicos de la Comisca, el MSR viene siendo la instancia técnica de la región en el tema del VIH-SIDA. Todo el tema del acceso universal, el tratamiento, la parte de prevención, vienen también líneas en relación a tener un marco estratégico de acciones, contar con información estratégica, regional, que nos pueda, que podamos estar monitoreando para ver cómo es el curso de la epidemia y poder estar tomando decisiones de manera más oportunas utilizando la información de manera estratégica. Más o menos son las áreas que, en general, viene también toda la parte de fortalecimiento de las redes sociales, también en el abordaje del VIH-SIDA. Es importante, es un tema muy complejo donde la multisectorialidad es donde nos permite accesar a toda la población desde diferentes focos, desde la sociedad civil, desde otras instancias, no solo salud, Ministerio de Educación, Trabajo, grupos religiosos. Entonces, es un tema que, como ustedes saben, pues, necesita de esa multisectorialidad y es lo que tratamos también de garantizar y fomentar. De hecho, la parte del plan estratégico, uno de sus apartados, es, por lo menos, conocer qué otras actividades realizan actores que no están dentro del MSR, pero que sí trabajan y cómo involucrarnos también con ellos. Así que, que son muchos de los retos que nos estamos proponiendo, pero es lo que necesita la región. Algo local. La República Dominicana es vicepresidente de este organismo. Yo, actualmente, pues, el organismo, el mecanismo, cuenta con una junta directiva que Dominicana, la República Dominicana, cuenta actualmente con la vicepresidencia, representante de sociedad civil, es el secretario, y mi persona como presidencia. Lo que quería aprovechar para preguntarle al doctor lo que esto significa en términos de las responsabilidades para el país, y que así lo asuma todo el que está involucrado en el proceso. Sí, yo creo que, en modo alguno, lo que hace es un poco de responsabilidad al país al tener la vicepresidencia del MSR. Decimos responsabilidad porque, como ha dicho el doctor Adrián Mieto, el MSR, como brazo técnico del Comisca, tiene un gran reto de ir buscando fórmulas. En lo que son esos seis puntos básicos que él mencionó, donde la prevención juega un papel vital e importante en lo que es el VIH-SIN, sobre todo teniendo en cuenta que, no, estos países de Centroamérica, República Dominicana, pues, tendremos que trabajar mucho en lo que es la parte de prevención, prevención, educación, puesto que seguimos considerando que la única vacuna social con que cuenta el mundo hoy día y nuestro país no escapa a ello, es la prevención. Prevención porque cuando educamos, salvamos vidas. La educación en VIH-SIN promueve la vida. La ignorancia en VIH-SIN promueve la muerte. Y por eso decimos que es una gran responsabilidad para nosotros como país involucrarnos y ser parte justamente del mecanismo coordinador regional, puesto que las estrategias de este plan estratégico nos van a favorecer y nos van a ayudar a seguir tomando acciones estratégicas para disminuir el impacto del VIH-SIN en nuestro país. Gracias, doctores. Gracias.